Tú imagínate que cuando trabajes de maestra te toca, que te puede tocar un niño súper dotado Tú a ese niño no le puedes dar lo mismo que a los demás, porque se aburre No será el primero que se va de los estudios porque es súper dotado y se aburre Entonces puede que le tengas que explicar esto, por eso lo tienes que aprender Ya si estás dando clases de niños de 10 años y el niño te sale con, yo que sé, la teoría de cuerda Pues tú ya dices, mira yo ya aquí lo dejo, que lo coja otro Pero cositas simples así, sí, y lo vas a motivar para que siga aprendiendo Bueno, ¿qué es el porcentaje? Yo empezaría así Vamos a ver Paquito, tú imagínate que jugar baloncesto Pues jugar baloncesto, pues te vas por el baloncesto Que juega el fútbol, pues te vas por el fútbol Que le gusta el ajedrez, te vas por el ajedrez Siempre algo que a él le interese, porque lo vas a pillar antes Imagínate que al niño este le gusta el baloncesto Pues yo le diría, imagínate cuál es tu jugador favorito Vamos a poner Pau Gasol Que tira Seis tiros Y mete tres Yo puedo saber si sigue tirando cuántos va a meter más o menos Si yo puedo prever el futuro Más o menos ¿Cómo? Pues yo digo, hago una regla de tres Si mete Tres canastas De seis tiros Si tira cien veces Meterá X ¿Vale? Entonces le explico cómo se hace una regla de tres En club Tres por cien Partido seis Y esto me da cincuenta Pues eso se pone cincuenta por ciento Si te fijas, esto se podría escribir así ¿Pero por qué cincuenta por ciento? Tres por cien, trescientos, entre seis, cincuenta ¿Vale? ¿Entonces le dice que es el por cien? ¿El qué? El cincuenta Si, este símbolo Salió porque se cansaron de escribirlo así Dijeron, mira Yo tengo que escribir siempre dos ceros y una rayita Se jartaron y decimos, vamos a escribirlo así y ya está Son un cincuenta por ciento de acierto Entonces yo sé que si tira Imagínate que tira Al final del partido Treinta tiros Si siguiera igual Con el mismo acierto ¿Cuántos tiros va a meter? ¿Lo puedo calcular o no? Lo podría hacer con una regla de tres Digamos, mete cincuenta canastas De cien tiros Entonces Si Si tira al final del partido Treinta tiros Meterá x canastas Entonces x sería Dio cincuenta por treinta partido cien Que es quince canastas ¿Vale? Entonces el porcentaje te permite Ver como está tirando Y ver como va a tirar si sigue igual ¿Vale? Para esto hay una fórmula Para esto hay una fórmula Que implica La parte El total Y el porcentaje La parte en este caso serían las canastas que mete El total Los tiros que tira Y el porcentaje En general se puede escribir Que el porcentaje es La parte Entre el total Por cien ¿Qué te ahorra esto? Tener que hacer reglas de tres ¿Vale? Efectivamente Según lo que hemos hecho El porcentaje de acierto De pago a sol Es Parte Entonces las partes Que son Las canastas Las canastas que mete Y los tiros en total Es el total Mete tres De seis Por cien Eso da Un porcentaje Del cincuenta por ciento ¿Vale? Entonces con esta fórmula Puedes calcular el porcentaje Pero También puedes calcular La parte que va a meter Sabiendo el porcentaje Vamos a ver Cómo te lo despejo La parte sería Paso esto multiplicando El cien dividiendo Porcentaje Por total Partido cien Si yo quiero saber Las canastas que ha metido Y sé el porcentaje Digo vamos a ver Ha metido cincuenta Por cien Y el total de tiros Ha sido Seis Esto me da Tres canastas ¿Lo ves? Puedo calcular la parte Pero También puedo calcular El total de tiros Que ha metido Porque puedo despejar El total Y el total Me queda La parte Por cien Partido el porcentaje En este caso sería Ha metido Tres canastas Y ha tenido Un acierto del cincuenta por ciento Y me da seis Te puedes aprender Las tres fórmulas De una forma Muy simple Con un triangulito Tú pones Porcentaje Parte Y total Y de aquí te sale Que el porcentaje Es la parte Partido el total Te sale Que el total Es la parte Partido el porcentaje Que es lo que pone aquí Y te sale Que la parte Es el porcentaje Por el total Siempre lo puedes hacer Con una regla De tres Siempre lo puedes hacer Con una regla De tres No, es que yo Es que lo que tienes Que hacer es entenderlo Cuando lo entiendes No te hace falta Aprenderte ninguna fórmula Lo que estás expresando Es Si fueran cien ¿Cuánto serían? Ya está ¿Para qué? Para hacerte una idea En baloncesto Si un equipo tira Doce De veinticuatro Y otro equipo Tira Diez de cuarenta A lo mejor Tú ves las estadísticas Y aquí no ves La relación Pero se pone Un porcentaje Ustedes dicen Que esto es el cincuenta Y que esto es el veinticinco Estás viendo Que este equipo Está tirando El doble mejor Que este ¿Vale? Sirven para comparar La información A ver Problemita con esto Así Con letra En mi clase Somos Treinta Y el cuarenta por ciento Son rubios Rubios o rubias ¿Cuántos rubios hay? Entonces puedes decidir Hacer una regla de tres Te dan ¿Qué te dan? Eso es Esto sería El cuarenta por ciento De treinta Que es Cuarenta partido Cien Por treinta Que es doce Pero imagínate Que yo soy Sheldon Cooper Y tengo que usar la fórmula Entonces yo digo Parte Igual Yo que sé Lo que te pide Porcentaje Por total Partido Cien Que me sale lo mismo Que sigue Muy bien Que tú lo ves así Ponlo así Vale Ahora Otro problema En mi clase Hay Doce rubios De Treinta personas ¿Qué porcentaje De rubios hay? Te piden el porcentaje ¿Cómo calculas el porcentaje? Es la parte del total Es que Tienes que entender Lo que estás haciendo Tienes que ver ¿Qué es? Hay doce De treinta Ya está Es una fracción Simplemente Y luego Como a la gente No le gusta usar decimales La multiplica por cien O Puedes usar la fórmula El porcentaje es La parte Entre el total Partido cien Que es exactamente Lo mismo ¿Vale? Y esto te da Un cuarenta por ciento Un momento Un momento Y luego viene El problema inverso Que es En mi clase Hay Doce rubios Que representan El cuarenta por ciento ¿Cuánta gente hay en total En mi clase? ¿Cuánta gente? ¿Cómo calculo el total? Pues puedes acceder a la fórmula O puedes hacer una regla de tres Puedes hacer muchas cosas Yo la regla de tres La veo súper fácil Porque el cuarenta por ciento Me dice que hay cuarenta rubios En cien personas ¿Vale? Entonces si hay doce rubios En mi clase habrá X personas Tiene toda la lógica del mundo Te da Doce por cien Partido cuarenta Que es treinta Pero también puedes usar la fórmula ¿Cómo hemos sacado la fórmula? Hemos sacado la fórmula Que era el total Era La parte Entre el porcentaje Por cien Es exactamente lo mismo Y este ejercicio es completo Te saca La parte Aquí saca el porcentaje Aquí saca el total Si sabes este Sabes hacer cualquiera Interpretando